Me llamo Señora Larkin. Me llamo Lola. Me llamo Paco. Me llamo Miguel. La asina comienza con Paco y Miguel en la Costa Brava. Están nerviosas porque hay un crimen para investigar. Su jefe, Lola, es el Detectiva Principal. Estas 10 de la mañana y Paco y Miguel están en la calle de Valles Cues de 142. Están aquí para encontrar en el mal conocido como Señor Larkin. Él es culpa de tomar dinero de la gente con un falso negocio. El nombre de fabricante es Braviamo. Paco y Miguel se callan culan en el falso negocio de construcción. Encontrar la oficina de Señor Larkin y entraron con precaución. Paco y Miguel están nerviosos. Comenzan buscando evidencia. Mira aquí y maradala. Bueno, my dear. Paco mora en el escritorio Señor Larkin y a través de sus cajones y Miguel está buscando al ardor de la librería. Paco abre una dosa cajones y encontró una gran bolsa de polvo blanca. Grida a Miguel para venir a donde es esta de Pai. Miguel, ven a mirar lo que encontré. ¿Qué crees en Paco? Juntos ellos a regarar el S1 bolsa de cocaña. Paco y Miguel moran al otro y son muy nervosos. Minimamente Miguel dice. ¿Qué vamos a hacer sobre todo esto hoy? Paco mora a Miguel con una cara en blanco. Paco y Miguel están comociandos y asiandos. Aquí tiene que ver Paco cambia de nervioso que exato. Paco se muestra interesado en su rasgo de la cocaña. Miguel, tal vez estás... Es algo bueno. Tal vez, Señor Larkin. Podemos estar aquí. Para que podemos encontrar y quiero mantenerlo. Miguel lo miró con una mirada confundida. ¿Qué vamos a hacer de todo el dinero que podremos hacer de la venta de esta enorme bolsa de cocaña? ¿Incluso podremos mantener algunas para nosotros de comermos demasiado? Vamos a ser ricos. Paco sigue intentado convencer a Miguel que lo que encontraron era buena. Miguel está en contra de la idea. Paco, esta es la evidencia. Necesitamos encantar a Lola y cantar lo que Señor Alarsan tiene hacer. Debamos encantar a Lola ahora antes de Señor Alarsan y sus campaneras llegas aquí. Paco mira Miguel confundido. Miguel dice que... Esto es nombre ser aquí en cualquier momento en busca de la cocaña y los... Las fuertes voy a buscar a Lola para que estarse con la evidencia y siga buscando para ver si encuentras alguna pista más sobre lo que Señor Alarsan y sus socios plenina. Miguel sale de la oficina para encontrar a Lola mientras que Paco se queda atrás. Paco piensa en tomar la cocina. Él piensa a la cuesta y el beneficio positivo que podría hacer el quiero de cero. A Lola pero sabe que es una mala idea. Paco coge la gran bolsa de coquina y la escándalo en la captcha de su chiquita. A Lola y suelta a un taxi. El taxista se ponó nervisa porque Paco parece tan anicio. Paco se da corriente de que no tiene pasaporte. Hace que no puedo ir de semana lejos. Le dice al conductor que se vaya rápido. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido ahora! ¡Rápido ahora! Son lindo saber tomar los derechos que pensé que iba a ganar dinero. Él quería usar el dinero pero para ayudar a la agencia. Le dice que era una mala idea. Sí, y que solo traemos el queso. Paco estuvo de acuerdo conmigo, así que algo debe haber su dicho. Lola comienza a pensar en las cosas malas que podrían hablar a qué rido. Ellos deciden que deben salir y buscarlo para evitar que suceda yo. Salen de oficina del Sir Alcon para encontrar a Paco y recusar información nueva. Sir Alcon y su y guapo volver a su oficina y notado ha sido repescuar por... ¿Alguien está aquí? Sí, la vecina África, José Ferrero, Tragnado, Diver, Sisi, han tomado la coqueña y los cosportes. No tenemos nada ahora. Tenemos que abrigar un plan. Cut it. Debe hablar sido ese desagradable detectiva y sus amigos. Yo sabía que estaban en nosotros negocio. ¡Clarce! Por supuesto, era ellos. Tenemos que se mueve rápido antes de volverse y tratar de arrestar a nosotros. Ser Alcon y chico malo tú van hacia el dante y hacer atrás por si deba llevar los pasportes y correr y después de Lola y volver su coqueña. Tenemos que recuperar esa coqueña y a hectárea. Debemos llegar a ese detectiva Lola. Lo que se para que se guirito ahora que hay que batarta. Entendido, señor. Pero ¿dónde está? Feliz que fue. Feliz que los policías ya la tienen. No, ella no toma la coqueña y dejar los pasaportes si una razón tenemos que encantarla y asegurarse de que ella no trajo a la policía. Ser Alcon y chico malo dos de sante ir al hotel de donde saben que Lola se cuida y tarde de obtener algunas pasas en donde ella es. ¿Dónde está? Paco sale el taxi en el Hotel Lola Miguel y el Han Estado Alejandro en. Ser derecho hacia abajo, no Lola. Bueno. No. 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 Lola y Miguel entran a ver al señor Arsán y tres pistón y vaco miércoles en el suelo. ¡Colquero estás arrestado! Lola pone espalzos al señor Arsán y lo arresta. ¡No me has visto el último! Lola trae al señor Arsán a la comisiera.